Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, nos dice nuestro Señor Jesucristo. En este día, como ustedes pensaban, estamos aquí en este momento especial que es la última misa que vamos a compartir juntos. La última vez que nos congregaremos en torno al altar de Dios, en torno al sacrificio de Jesucristo teniéndome como sacerdote a mí, humilde e indigno instrumento de la misericordia divina. La última vez que podremos vernos en torno al altar de Dios. Y sin embargo, nuestro Señor nos dice en el Evangelio de hoy, yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos, hasta la consumación de los siglos. Y nos da esta promesa para que no nos desalentemos en los momentos de dificultad, para que sepamos que siempre, en todo momento y en todo lugar, cualquiera sea la adversidad a la que tengamos que enfrentarnos, Nuestro Señor Jesucristo está, estuvo y estará con nosotros, puesto que así lo ha prometido Él, así lo ha prometido Jesucristo resucitado, el Señor que es la verdad misma, puesto que es el camino, la verdad y la vida. Demos gracias entonces a Dios nuestro Señor por todo el tiempo que pudimos pasar juntos. Demos de gracias a Dios nuestro Señor por esta promesa que Él nos hace, de quedarse con nosotros para siempre. Demos de gracias porque nos hace esta promesa que nos conforta en el mandato que nos da en este mismo Evangelio. Y ir por todo el mundo predicando el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que el principal misterio de nuestra fe es el de la Santísima Trinidad, siempre comenzamos la Santa Misa, comenzamos nuestras oraciones, comenzamos la hominía, comenzamos los sacramentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra fe, amarísimos hermanos, esa es la fe de la cual tenemos que vivir siempre y en todo lugar. La fe en la Trinidad, la fe en ese Dios que es Padre, al cual se le atribuye de manera especial la creación de todo cuanto existe. La fe en ese Dios que también es Hijo, al cual se le atribuye particularmente la redención del género humano. Y la fe en ese Dios que es Espíritu Santo, al cual se le atribuye de manera particular la santificación, la iluminación y la bendición divina que vive dentro de nosotros por la gracia de Dios. Agradezcamos a Dios nuestro Señor que nuestra vida toda entera sea un tedeo y un magnífico, dándole gracias al Señor por esta promesa. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, yo nunca os abandonaré, las puertas del infierno no podrán contra ellas, dice el Señor en el Evangelio, hablando de la fundación de la Iglesia. Sí, porque como ustedes bien saben, los enemigos de la Iglesia están por dentro. Están por dentro y ni nosotros mismos que somos tan grandes pecadores hemos podido dar fin a la Santa Iglesia de Jesucristo, puesto que su origen es divino. Demosle gracias a Dios nuestro Señor entonces por esta fe de la Iglesia, por esta fe en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que constituye el fundamento de nuestra ley espiritual. Demosle gracias porque sabemos que Él nunca nos va a abandonar. Les encomiendo a todos ustedes a la protección maternal de la Santísima Virgen María, para que ella, por la alegría que tuvo de encontrar a su Hijo Jesucristo resucitado, les conceda a todos ustedes también la alegría de servir a Jesucristo, la alegría de ver el rostro de Jesús resucitado, resplandeciente y glorioso, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Ave María Buñísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.